Cómo capturamos, usted sabe que durante horas y horas y horas en cada lugar, en cada ciudad se estuvo orando y edificando una atmósfera Cómo vamos a capturar eso que fue preparado, cómo vamos a poder recibir nosotros eso que hemos generado en el ámbito espiritual Sabe, hay varios millones de personas que nos dieron sus nombres en todas las iglesias en los cinco continentes Hemos desatado bendiciones para ellos, claro que sus troqueles también estaban ahí Así que también usted va a recibir esa bendición El Señor me dice, eso es semilla, los que estuvieron orando para que esa gente sea bendecida en su familia prosperada, sanada, que reciba paz, usted lo va a recibir en una cosecha poderosa en este tiempo Cómo capturamos esa cosecha, cómo hacemos que esa presencia venga sobre nosotros ¿Sabe? Como todas las cosas de Dios Dios puso a disposición nuestra todo ¿Qué tan todo? Todo Aquel que no es catimón y a su propio Hijo, cómo no nos dará bien con Él Todas las cosas están allí La clave para alcanzarlo es la oración Los cristianos tenemos que aprender a entender el peso que tiene la oración ¿Sabe que alguna vez a mí me enseñaron que la oración era algo que yo tenía que hacer para cumplir con Dios? ¿Me guste o no me guste? ¿Y para qué servía? Para cumplirle Y algunos todavía tienen un poco ese concepto Y no tienen ni idea de todo lo que la oración puede desatar Hoy yo quiero que usted no se vaya de este lugar sin un manto nuevo De una oración superior, especial Pero le quiero hablar primero de la oración normal, la oración común La Biblia dice que Dios puso todo a nuestra disposición Por medio de la oración Con solo buscarlo a Él ¿Pero qué tan todo? El Señor yo creo que le estaba explicando a sus discípulos Le decía, muchachos, pidan lo que quieran Ah, lo que necesito No, 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 lo que necesitas y lo que quieras Señor, voy a pedir cosas que sean más o menos fáciles y alcanzables Pedí lo que quieras Ayúdeme con el vecino a decirle lo que quieras Se ve que el equipo no entendía mucho Que el Señor le tuvo que hablar así Le dijo, les aseguro Escuche el poder de la oración Que si alguno le dice a este monte Quítate de allí, tírate al mar Creyendo, sin abrigar la menor duda De que lo que dice sucederá, lo obtendrá Por eso les digo Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración Y lo obtendrán Qué palabra tan osada Señor, eso es un cheque en blanco Yo puedo pedir lo que sea Señor, hoy tengo un millón de dólares Entonces llego a mi casa hasta el millón de dólares No, 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 no es así Es pido lo que sea Y Dios va a respaldarme en un momento Me va a responder con una sustancia que se llama fe Y voy a decir, lo tengo Es la certeza de lo que se espera La convicción que no se ve El milagro va a ser hecho Pero no tengas límite para pedir Para aclamar y para insistir Hasta que Dios desate el milagro en usted No hay límites ¿Saben? Él dice Imagínese Una montaña se arranca Y pasa sobre Arriba tuyo Le das una orden Y pasa así Haciendo sombra Arriba tuyo Y va hasta el mar Y se hunde en el mar Pidan eso y va a pasar Dice Pero Señor Eso no me hacía falta ¿Para qué me sirve eso? ¿De qué me sirve pedirle uno? Para nada Es para que me pidas cosas Que tal vez ni siquiera sirvan Pero que quieras verlo Pero eso es muy difícil Justamente te quiero enseñar Que no importa cuán difícil sea Es tiempo de pedirle a Dios Uy Señor Quiere decir que si un enemigo Se levanta conmigo Se levanta contra mí Y viene Claro Podés pedir que Dios haga algo Señor Oro para que mi enemigo Sea levantado Y echado en el medio del mar Dios no va a responder eso Pero si oramos Señor Todas las cosas son posibles Y todas las cosas me fueron dadas Jehová es mi pastor Nada Nada me falta Nunca me faltará nada Porque Él es mi pastor Cuando me dicen amén a este Y nosotros sabemos Que está todo a nuestra disposición Pero la clave está en nuestras rodillas La clave está en la oración ¿Estamos de acuerdo? Ahora la oración no es solo pedir cosas Dios te puede sanar Te puede proveer Te puede restaurar cosas Dios puede hacer Pero tenemos que entender Todo lo que podemos lograr Por causa de nuestra oración Dios puede trabajar en nuestro ánimo Usted sabe que la oración No es solo para pedir Cuando usted es alguien de oración Su ánimo va a estar sostenido por Dios Dice la Biblia Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros ¿Sabes? La oración también sirve para quitarnos Esas cargas de opresión Que nos está dando vueltas Quiero decirle Que si la humanidad supiera el poder de la oración No habría tanto crecimiento en la venta de ansiolíticos Y de antidepresivos Y de tranquilizantes Esto es más triste todavía Si los cristianos supieran realmente Cuánto puede la oración Y aprenderían a poner las cargas sobre el Señor Quiero decirle que muchos de nosotros No tendríamos estrés En las iglesias todavía Habemos cristianos que tenemos inquietudes y cargas Necesitamos ese milagro ¿Cuánto me dicen una mena eso? Necesitamos ese milagro Necesitamos ese milagro Aprender a echar nuestras cargas en Dios Si usted anda desanimado Le está faltando oración Si usted se siente Que está bajoneado Si usted se siente inquieto Asustado, preocupado Le está faltando algo Le está faltando oración Porque podemos echar Toda nuestra ansiedad sobre Él ¿Me dice a mí? Claro que sí Buscar a Dios también nos ayuda A defendernos Cuando usted está bendecido Y en oración usted está protegido La Biblia nos enseña acerca de la coraza La Biblia nos dice Que nosotros podemos estar acorazados Efesios capítulo 6 dice Que podemos usar el cinturón de la verdad La coraza del Espíritu Podemos vestirnos con el chelmo de la salvación La espada del Espíritu El escudo de la fe Podemos vestirnos con el calzado del Evangelio Y estar protegidos para apagar los dardos de fuego Que vienen del enemigo El diablo nos puede tocar si estamos acorazados Ahora, ¿cómo nos vestimos? Dice la Biblia Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica Versículo 18 ¿Sabe? Usted pasa tiempo en oración Y cuando se da cuenta Y se levanta de allí Tal vez no sabe si sirvió A veces su razonamiento le dice Con tantas cosas para hacer Estuviste media hora encerrado ahí Sin hacer nada ¿Cómo sin hacer nada? Yo me paré y salí acorazado de ahí Y me puse toda la armadura de Dios Dios me protege Me bendice Me ayuda Yo le digo una cosa Usted no tiene idea De la cantidad de cosas De las cuales Dios le protege A veces hasta nos malacostumbramos A estar tan bajo el favor de Dios Que todo nos sale bien Y pensamos que todo es así Porque es así nada más Hasta que alguna vez Por alguna razón Nos corremos un poquito De estar bajo la sombra Del omnipotente Y nos empiezan a pasar cosas Y uno dice No puede ser Me fui a cepillarme los dientes Y cortaron el agua Traigo agua en un bidón Se me cayó un diente Algo no anda Me tengo que ir Me voy a subir al auto Y está pinchado Y llego a la A mi trabajo Y me llevé puesta por delante Un Borde de una puerta Y llego con la cabeza así Y uno dice Esperá Te levantaste con el pie izquierdo ¿Qué te pasó? Anda acostate Hoy estás de yeta No, ¿sabe lo que pasó? Que usted está acostumbrado A que eso no sea lo normal Alguna vez me pasó De ver una Tras otra Tras otra Y después de que Estamos pasando Y me pongo a orar ¿Sabe de qué me acordé? Que mi vida Antes de Cristo Era así Eso era Lo normal Eso es lo que vivimos La mayoría La gente no le pasa Como a los creyentes Que parece que Todo le está bien Todo sale en orden Es más Cuando viene una tormenta Se ríen diciendo Yo veo una victoria acá Pará ¿De dónde saliste? ¿Vos? ¿De dónde sacaste esa fe? Lo que pasa Es que Estamos acostumbrándonos A que todo Esté caminando Bajo el favor de Dios ¿Por qué? Cuando usted está orando Cuando usted es un cristiano Que entiende la oración Dios Lo envuelve Con la coraza Del espíritu Lo envuelve Con la armadura De Dios Para que el infierno No lo toque Es importante Orar No sólo para recibir cosas No sólo para que su ánimo Esté conectado Animado Encendido Sino también Para estar protegido Decirle Dele Tienes que orar También También La oración Sirve para Fortalecernos En nuestro espíritu Mire, mire La declaración Que hace El apóstol Pablo Guiado por el Espíritu Santo Dice Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma Nombre de toda familia Que está en los cielos Y en la tierra Para que usted Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos Con poder En el hombre interior Por su espíritu ¿Cómo se logra El fortalecimiento De ese espíritu? Doblando las rodillas Doblo mis rodillas Para que haya Fortaleza espiritual ¿Sabe? Hay gente Que dice No puedo seguir Caminando La vida cristiana Yo quiero ayunar Y me vence El hambre Quiero madrugar Para ir a la oración Del tabernáculo En la madrugada En la iglesia Todos los días Pero me vence La cama El espíritu De almohada Me oprime Pero yo sigo Orando al Señor Con ronquidos Indecibles Y le dice ¿Qué le falta? ¿Qué le está pasando? Tiene debilidad En su hombre interior Un joven Me decía una vez Pastor Yo no sé Si puedo vivir Plenamente Mi vida cristiana Porque Hay muchas cosas Que están mal Pero a mí me gustan ¿Cómo hago? Yo quiero cuidarme Pero estoy siempre Hijo Contame ¿Cómo es tu vida De oración? Ah Yo soy como Pedro No tengo plata Ni oro No la verdad Que no ando orando Mucho Tu hombre interior Está flaquito No tiene fuerzas La carne te agarra Y te dice Vamos Te voy a llevar Al abismo Te vas a arrastrar En el pecado Y te vas a caer allá Y su hombre interior Sale para defenderlo Y te dice No peques Cuando uno ora Y dobla las rodillas Nuestro hombre interior Se va fortaleciendo Y cada vez Hay menos De nosotros Y de nuestra carne Y de nuestro corazón Que la Biblia dice Que es engañoso Y que es perverso Y empieza a ver Más de Dios En nosotros Entonces Las tentaciones Tienen la misma fuerza Pero yo tengo Otra fuerza Para pararlas Y si decidí Que voy a orar Si decidí Que voy a ayunar Si decidí Que no voy a pecar Si decidí Que voy a perdonar Tengo poder Y fuerza interior Porque el hombre interior Está fortalecido ¿Se entiende o no? Entonces Orar no es solo Pido, pido, pido Orar también Es ser acorazado Orar también Es ser fortalecido Fortalecido en el hombre interior Así como Dios fortalece Mi ánimo también Poderoso Pero cuando Pablo dice Doblo mis rodillas Para que sean fortalecidos En el hombre interior Dese cuenta Que él no está hablando de él Quiere decir Que la oración No solo sirve para mí Sirve para fortalecer El hombre interior De otras personas Él Doblaba sus rodillas Y otros eran fortalecidos Yo quiero decirle Que cuando usted Es una persona de oración Usted puede influir Positivamente Y en bendición A la gente Que le rodea Mira yo tengo Una hermana Una prima Una tía Un hijo Una madre Que son tibios Que no vienen a la iglesia Que dan vuelta Y que qué sé yo Y que dicen que sí Después no van Y todas esas cosas Que están así Y vos decís Pero se están Dobla tus rodillas Porque no es solo para vos Sino que cuando vos Doblas tus rodillas Tenés poder y autoridad Para bendecir Y fortalecer El hombre interior De los que están al lado No te quejes De que tu hijo Tu esposo Tu esposa O alguien de tu casa Están flacos Y sin fuerzas Ponete a orar La oración a vos Te va a fortalecer Te va a acorazar Pero va a empezar A levantarlos a ellos Ellos van a ser fortalecidos Ni podés traer Una bendición Grande a tu casa Ahora Ese es el nivel Básico de oración Algunos ni alcanzan El nivel básico De oración Yo lo estoy queriendo Llevar a un nivel Más alto ¿Se anima a ir o no? Si usted es gente Que ora Va a estar con su ánimo Conectado Usted va a estar Fortalecido Con poder en el hombre Interior Usted va a entregarle Sus cargas Va a estar animado Va a estar protegido Acorazado Contra el enemigo Pero hay más Dios lo va a llevar Más alto ¿Le gustaría o no? La oración más alta Y la más poderosa Tiene dos características Es la oración perseverante Y la oración prolongada Son dos características Que ponen tu vida Que ponen tu vida de oración En un nivel Mucho más alto Que el que tenías Con frutos Muchos más altos Que los que yo te dije recién Vamos a entender Cuál es cuál Cuál es la oración Perseverante Es esa oración Que usted hace Diciendo Señor Yo quiero Este milagro Y a la tarde Señor No te olvides Que yo te pedí esto Y al otro día A la mañana Van a la siesta A la tarde Para un ratito Y Señor Te estoy pidiendo esto Y no te dejaré Así como el Rottweiler Se prende de algo Y no lo suelta Así usted se prende de eso Y le da Y le da Y le da Y todos los días viene Y por ahí usted Se levanta para orar Y los ángeles Están con el Señor Y le dicen Señor ¿Qué? Ahí viene otra vez Dobla tus rodillas Porque no es solo para vos Sino que cuando vos Doblas tus rodillas Tenés poder y autoridad Para bendecir Y fortalecer el hombre interior De los que están al lado No te quejes De que tu hijo Tu esposo O tu esposa O alguien de tu casa Están flacos y sin fuerzas Ponete a orar La oración a vos Te va a fortalecer Te va a acorazar Pero va a empezar A levantarlos a ellos Ellos van a ser fortalecidos Y podés traer Una bendición grande A tu casa Ahora Ese es el nivel Básico de oración Algunos ni alcanzan El nivel básico De oración Yo lo estoy queriendo Llevar a un nivel Más alto ¿Se anima a ir o no? Si usted es gente Que ora Va a estar con su ánimo Conectado Usted va a estar Fortalecido Con poder en el hombre interior Usted va a entregarle Sus cargas Va a estar animado Va a estar protegido Acorazado Contra el enemigo Pero hay más Dios lo va a llevar Más alto ¿Le gustaría o no? La oración más alta Y la más poderosa Tiene dos características Es la oración perseverante Y la oración prolongada Son dos características Que ponen tu vida de oración En un nivel mucho más alto Que el que tenías Con frutos mucho más altos Que los que yo te dije recién Vamos a entender ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la oración Perseverante? Es esa oración Que usted hace Diciendo Señor Yo quiero Este milagro Y a la tarde Señor No te olvides Que yo te pedí esto Y al otro día A la mañana A la siesta A la tarde Para un ratito Y Señor Te estoy pidiendo esto Y no te dejaré Así como el Rodweiler Se prende de algo Y no lo suelta Así usted se prende De eso Y le da Y le da Y le da Y todos los días viene Y por ahí usted Se levanta para orar Y los ángeles Están con el Señor Y le dicen Señor ¿Qué? Ahí viene otra vez Porque ya lo conocen Porque ya saben Que usted está ahí Está ahí Está ahí Y al Señor Le encanta Que usted ore así Por eso Él cuando le enseñó Sus discípulos Le dijo Les cuento una parábola Para que entiendan Cómo me gusta Que oren por mí Que me pidan a mí Y les cuentan La historia La parábola De el juez Injusto Un juez Incorrecto Un juez Corrupto Que solamente hacía Caminar los trámites Donde él sacaba Algún beneficio Si él podía sacar algo Entonces hacía justicia Y si no Al que le daba más Él arreglaba Y entre medio De todo ese tema Aparece una viuda Que viene y le dice Necesito que me hagas justicia Con este tema Y él dijo Esta no me puede dar nada No, no hago nada Y la mandó de vuelta Y al otro día La viuda de nuevo Sonaba el teléfono La viuda Y una carta La viuda Estaba en su casa Por desayunar Corría así La ventana De la cocina La viuda Esperando que haga algo Y dice Que iba todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Hasta que un día Dijo Me necesito Sacar Esta mujer De encima Yo no soy justo Pero a ella Le voy a hacer Justicia Porque me está Por reventar La paciencia Le estoy Parafraseando Para hacerse Lo más entendido Y entonces La llamó Y le hizo Justicia A ella Y Dios dice Si ese juez Corrupto Hizo justicia Por causa De la insistencia De una mujer Yo que soy El Dios De toda justicia ¿Qué voy a hacer Cuando mis hijos Me piden Con semejante Insistencia? ¿Sabes una cosa? Dios nos llama Para orar Y ser insistentes Y volver a golpear Y llamar Y golpear Y pedir Y llamar Y golpear La puerta Hasta que venga El milagro Tenemos que aprender A no soltar eso Hasta que no Lo veamos hecho Por el cielo Ahora Cuando Dios Me habló esto Le digo Si Bárbaro Tenés razón Pero Señor Vos tenés poder Para hacerlo En un minuto Si Cuando yo te lo pido Vos ya sabés Lo que yo te pido Si Y dámelo No me hay listo Para que todo El que vuelvo Y te insisto Y que se yo Y el Señor me dijo Hijo No lo hago por mí Lo hago por vos Porque si no serías Un nene malcriado Que no crece en fe No crece en carácter No crece en nada Y no va a valorar Nada de lo que tiene Y ahí me puse a pensar En cuántas cosas Ocurren Cuando hay nenes malcriados Bueno Acá no tenemos ejemplos Pero Tal vez usted conoce Algún nene malcriado Por ahí O tal vez fue usted Un nene malcriado Esos que le dan Todos los juguetes Ah Ah Tengo hambre de helado Comiste siete Quiero un helado Toma helado Claro ¿Y qué pasa con esos nenes? Se vuelven insoportables No valoran nada No entienden nada Y su carácter En vez de fortalecerse Se daña Pasa por un lugar Y dice ¿Quieres ese juguete? Hijo Eso es carísimo ¿Quieres ese juguete? Bueno Está bien Toma Gracias Diez minutos después Nene ¿Dónde está el juguete Que te compré? No sé Lo dejé por ahí Porque me aburrió Se me dijo Mis hijos No son así Cuando un hijo mío Me pide algo Que es importante Yo espero el momento exacto Y mi hijo insiste Y golpea Y pide Insiste Y pelea por ese milagro Y lo vuelve a pedir Y lo vuelve a pedir Y no es que yo no se lo quiera dar Estoy ayudándole A que sepa Cuánto valora Y cuánto ama Lo que está pidiendo Le estoy enseñando A darse cuenta Que realmente quiere eso Y cuando lo tenga Va a entender Y además Le estoy formando El carácter Cuando mi hijo dice Señor Yo no voy a aflojar En esto Porque no voy a parar Hasta que no vea Este milagro hecho Hasta que no vea Mi familia entera Caminando con Dios Hasta que no vea La sanidad En este hijo Hasta que no vea No voy a parar Y no voy a parar Y tu carácter se forma Mis hijos son hijos De carácter ¿Sabes una cosa? Dios me dice Amo la oración perseverante Amo aquel que pide Y sigue Y sigue Y sigue Hasta que viene el milagro ¿Se entiende o no? La otra oración Es la oración Prolongada Eso es la oración Que lleva Tiempo Oración Prolongada ¿Sabe que el mundo Está corriendo Cada vez más rápido Y cada vez Tenemos menos tiempo Para hacer las cosas Antes era normal Perder una hora y media O dos horas De cola En un banco Ahora no Ahora me molesta Porque mi celular Está lento Y tardó como 15 segundos En hacerme una operación Todo es así Todo es rápido Y la oración Que es comunicación Va Absolutamente Chocando Con la cultura Actual de la comunicación Que cada vez Está Más maltratada Más rápida Escuché a alguien Decir Que este es el tiempo En que se está Que las nuevas Tecnologías O la nueva cultura En el tiempo De la tecnología Está humillando El lenguaje Y exaltando Las imágenes Eso está pasando No hay comunicación Entonces Ahora nuestras oraciones Son Así nomás En el tiempo Del WhatsApp Si es rápido Le pongo una carita Si es largo Le hago un mensaje De audio Pero no puede pasar El minuto y medio Porque le suba fácil Todo es corto Todo es rápido Entonces Parece un contrasentido Decir Como en un tiempo Donde hay tantas cosas Para hacer Yo me voy a tomar Dos horas Para estar con Dios O una hora entera Señor Vos sabes todo Lo que tengo que hacer No me pidas Que me quede arrodillado Una hora La comunicación Está tan degradada Yo me acuerdo Cuando Le hacías una gauchada A alguien Le ayudabas A cambiar una goma Le prestabas El gato Para que cambie La rueda O Llevabas A traer combustible Se quedó sin combustible No sé Son las ideas mías Mi esposa Siempre usa Los ejemplos de torta Yo uso El ejemplo de auto Y se quedó Y el otro Te decía Gracias viejo Que gaucho Que sos Valoro Esto que hiciste No me voy a olvidar Nunca más De esto que hiciste Por mí Y era lo bueno Y un abrazo Y una actitud De gratitud Ahora cuando alguien Le hace una gauchada A alguien Es Gracias Y ahora Ni siquiera eso Te contestan Por whatsapp Un gss Por lo menos Escribí completo Si te gustó Lo que hice Si te ayudó Lo que te hice Aunque sea Tomate el tiempo De escribir Gracias Completo Y no me mande Una gss No más Entonces Parece ridículo Tomarse tiempo Para estar con Dios Pero Dios dice Este es tiempo De destinarle A Dios Este es un tiempo En que el bien Más escaso Es El El bien Más escaso Es el tiempo Y lo estamos Malgastando Hay una nueva Cultura Así como Cuando apareció Todo el movimiento Del libre comercio Querían capturar Las riquezas Del mundo Ahora La cultura De la comunicación Digital Captura Nuestra atención El objetivo Cuando están Están desarrollando Las nuevas Aplicaciones Es Cómo capturar La atención Y meterme En los lugares Donde no quieren Donde tienen Asignados a otra cosa Nos queremos Meter en el almuerzo Nos queremos Meter en Las charlas De amigos Nos queremos Meter en donde sea Y lo están logrando El problema Es que no se te metan En la oración También La oración Con Dios Es una oración Que toma Tiempo Y esa oración Es poderosa Pero con tanto Que hacer Yo quiero decirte algo El mejor tiempo Invertido Que hay El de la oración Cuando usted Sale Y quiere hacer Un trámite Y fue A la Oficina Que le tiene Que resolver Y de ahí Se fue al abogado Y esperó Dos horas Que lo atienda Y lo mandó A que ponga Un sello En algún lugar Y no estaba La persona Y estaban De paro Y usted Tuvó a volver El otro día Y volvió A buscarlo Y fue Y vino Hasta que por ahí Después de tres días Lo logró Y dice Dios no pude orar Miren lo que estaba Si usted daba vuelta La historia Y primero oraba Y le regalaba Dos horas Si estuvo dos horas Sentado en el asiento De alguien Para que lo atienda Usted le dedica Dos horas al Señor Usted sale Y descubre Que a veces Dios en un momento Hace todo Lo que estaba demorando No sé si a usted Le pasó De que Está algo Peleando por algo Que no resuelve No resuelve Y por ahí un día Se pone a orar en serio Y al otro día Se soluciona Y uno dice ¿Por qué no oré antes? A mí me pasó Hasta como pastor Mire que oro Por todas las cosas Pero por ahí Hay cosas que no me di cuenta Que no las había puesto Realmente en manos del Señor Y cuando Dios Me la hace así Digo ¿Por qué no gasté Más tiempo en Él? Escuche Nunca El tiempo Dedicado a Dios Es Pérdida de tiempo Las oraciones Prolongadas Siempre tienen Buena cosecha Y si en este momento El bien más escaso Es el tiempo Siempre tiempo Y usted va a cosechar Tiempo Siempre tiempo Y usted va a cosechar Tiempo Ahora Alguno me dice Pastor Yo no necesito Orar largo Dios ya me conoce Nos entendemos Con un gesto Con Él Mire este ejemplo Por favor Necesito que usted Lo vea Porque es muy interesante Lucas capítulo 6 Cuenta lo que pasó Con Jesús En aquellos días Él fue al monte A orar Y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Dice la palabra ¿Cuánto oró el Señor? Toda la noche Hasta que se hizo de día El hombre que no tenía pecado No conoció pecado No había maldad en él No había imperfecciones Que corregir Necesito orar Toda la noche ¿No le parece Que usted y yo Necesitamos un poquito Más largas las oraciones? Esa mirada Esa mirada ¿Qué significa? Que sí o que no ¿Cuántos saben Que podrían orar Un poco más O necesitarían Tomarse tiempo? Aunque si una vez En la semana Arme una vigilia En su familia En vez de ver Cuatro capítulos seguidos De la misma serie Que le gusta Ve a uno Y en cierre a su horario A ver las cosas Que empiezan a pasar ¿Por qué se sonríen? No se deje robar Escuche Cuando usted comienza A buscar a Dios Con tiempo Yo voy a proponer A mis equipos ahora Que empiecen a organizar Vigilias Periódicas En las redes Vigilias Vamos a hacer con la iglesia Algunas vigilias Periódicas No sé si a matar Toda la noche O solo algunas horas Pero Dios nos está llamando A oraciones prolongadas Haga oraciones prolongadas En su casa Y miren lo que pasa Cuando ocurre esto Número uno Usted no va a estar solo En lo que haga para Dios Porque dice que Cuando él pasó La noche orando Lo primero que pasó Llamó a sus discípulos Los eligió Y los comisionó Como apóstoles Escuche Si usted es guía de célula Guía de casa de paz O líder O algo así O mentor Usted va a tener equipo Que lo ayude A hacer el plan de Dios Pero si usted No es nada de eso Y usted simplemente Quiere servir a Dios Bendecir a otros Ayudar a otros Quiero decirle Que Dios lo va a rodear También de gente tremenda Usted está solo En su oficina Y es el único cristiano Y le tiran con cosas Cuando usted está ahí Orando Poniendo música cristiana Y está solo Hace un montón de años Si usted es alguien De oración profunda Quiero decirle algo Dios va a salvar A otro y a otro Y se le van a pegar Y van a empezar A hacer equipo Donde estén Estás sola en tu casa Como cristiana Dios va a levantar equipo Lo va a convertir A uno de tus hijos Lo va a convertir A tu esposo O a quien sea Y van a empezar A formar equipo Quiero decirles Que los que hacen Oraciones profundas No están solos Enseguida El Señor los rodea De gente Con la que puedan Llevar adelante La tarea Te profetizo Que vas a ver La mano de Dios En estas cosas ¡Gracias!